Ya tenemos las cosas preparaditas, mira que bonito A ver, vamos a ver que opina Mauricio Mauricio, oye Nos vamos Mauricio Todo va a estar bien, te lo prometo Mauricio Ok, Mauricio creo que no le importa O está ofendido o no le importa Nori, nos vamos, que opinas de que tus papás Se van, se largan de aquí Estamos listos, lo más esencial Cierre los amarillos de los buenos Les dejamos croquetitas infinitas No nos vamos mucho tiempo, entonces no necesitan mucho Una fuentecita, porque los gatos están locos Si les gusta que el agua corra Si no, no se la beben Ya tenemos aquí nuestra comida lista, porque no vamos a poder Comprar comida Todo listo, comidita buena Nos la vamos a pasar chido ahorita ¿Estás listo? ¿Nos vamos? Nos vamos La funga, la pro de la funga Mira, hay unos árboles de banana Más que en mi irras Ahí están unos bananitos ¡Oh no! Ok, ya me siento afortunado de ir atrás de un camión Y no abajo de ahí ¡No puede ser! ¡Oh no! ¡Pobres muchachos! El señor bajo los acompaña, hermano Necesitas algo que puedas comer con una sola mano Y no ver mucho, así como cacahuates o algo así A mí siempre se me antoja un burrito ¿Un burrito? Un burrito El problema de un burrito es que yo siempre le echo salsa Entonces va a ser un desastre horrible Así ya me veo el volante todo lleno de salsa horrible, asqueroso No, no, no A ver, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué tipo de comida se les antoja cuando van en carretera en el coche? Este pueblito que se llama Sayulita ¡Nos logramos! Unas ciguitas Aquí me voy a remojar, aquí me voy a remojar todo el fin de semana Hola, soy Plechito y me gusta mucho molestar a Ale Chicas así de Android Chicas así de Android Otro plechito en otro espejo Oli, boli y ya Aquí hay una banquita para que cuando Plech se porte mal se sienta A pensar lo que hice Me parece bien Ahí está, Plechito desinfectando todas las superficies Trajimos una tela para cubrir el sillón y poder sentarnos Traemos nuestras toallitas esas para limpiar todo Ya nos comimos un monchis Miren nomás Hola Plechito ¿Estás tocando la guitarra? ¿Qué tal está esto de Agustín? Un alguita Luego le pongo un poquito de arroz Esparcimos bien el arrocito Le haces como si fuera un taquito Y mira Buenísimo, buenísimo Sí, echaste sal al arroz, ¿verdad? Está pegando en el agua ¿Y por qué no te metes? No se me toca ¿Por qué? ¿Por qué no te metes? Porque está muy caliente el agua ¿Está muy caliente? Sí, a mí se me hace que tienes frío Tienes suéter Y no te quieres meter Esa vía Tú métete, métete Yo ahorita me meto, ahorita me meto Todavía no En un ratito ¿Sí te vas a meter? Sí, me va a dar frío Aquí así llevamos dos días Sin hacer absolutamente nada Fue a gusto, muy rico Comer y ver qué comemos Y meternos a la alberca Y ya, es todo Me voy a meter a la alberca Pero tengo miedo Porque está frío Está frío y está nublado ¿Qué crees? Me calienta Estás temerando Pobrecito Ya me está dando cada vez más frío Me va a dar hipotánea ¿Quieres que te acompañe el flech? ¿Te vas a meter? No No, está muy fría Sí, ayer sí había sol Y sí me metí con su lechito Y estuvo rico Pero no hay nada de sol Y aquí vemos a un flechito En su hábitat no natural Congelándose de frío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!